Mientos huracanados, esto es lo que estábamos esperando El reto hecho realidad en este gimnasio Juan de la Barrera Por el campeonato nacional de peso semi completo El campeón Liz Mark, el retador Jerry Strava, el Puma El Puma trae como second a Heavy Metal Liz Mark trae a Solar Y ya todo listo, Tropicasas haciendo la revisión exhaustiva Para que no traigan algún arma a punzo cortante Manopla o algo que se le parezca Este es el campeón Momentos pues emocionantes Ahí Jerry Strava tranquilo, el Tropicasas dando las últimas indicaciones Y todo tranquilo Llama ahí a los seconds, les dice que no deben de ingresar para nada Y no deben de participar para nada en la lucha Pues vemos Y seremos testigos De una soberbia lucha Por el campeonato nacional de peso semi completo El silbatazo ha sonado Esto inicia En su pleno apogeo este gimnasio Juan de la Barrera El público prendidísimo La gente dividida completamente Unos apoyando a Jerry Strava, el Puma Otros al campeón Liz Mark Este es tirando la mano Ahí en señal fraterna Profesionales los hombres El Puma Jerry Strava Y el geniecillo azul Liz Mark Iniciamos Con esta soberbia lucha de campeonato Andrés Pues se presenta la gran oportunidad para el Puma Para Jerry Strava De apoderarse de ese campeonato Que ha venido buscando Recordamos las cinco últimas luchas de Jerry Strava Donde ha estado soberbio Donde ha demostrado Que está catalogado dentro de los mejores rudos Y aquí la experiencia de Liz Mark Un hombre carismático Un hombre con empuje Un hombre Que hace De la lucha libre En verdad Algo aéreo Y que lo hace bastante bien Es lo que domina Seguramente El Jerry Strava No le va a dar espacio Ramón Porque si le da espacio Está fulminado Aquí sacando perfectamente Este enganche Y es verdad Pero La experiencia de Liz Mark Por un lado Y las ganas de triunfar Por el otro O por parte de este Jerry Strava Ya ha sido campeón En otros tiempos A mí se me hace Que ya tomaste partido Por el rudo Para nada Para nada Simplemente se ve Las ganas Y el ímpetu De Jerry Strava Pero también La experiencia Y también Las ganas De mantener El campeonato En sus manos De este Liz Mark Aquí la cruceta Aplicada perfectamente Por el Puma Jerry Strava Contra el Geniecillo Azul Mire usted Aquí se puede observar En esta bella toma El centro del castigo A las piernas Que le está poniendo Aquí Jerry Strava A Liz Mark Clavando ya el codo En la espalda Liz Mark tratando De romper el castigo Ahora sujeta aquí De los brazos Haciendo tirantes A los brazos Jerry Strava Una tabla marina Bien aplicada Ahí por el Puma Jerry Strava Contra Liz Mark Hasta el momento Jerry Strava Ha estado dominando Pero no podemos decir Ahorita nada Son los inicios De esta primer caída Bueno mira Aquí Ramón Una bella toma Que nos manda Nuestro productor Gregorio Núñez Aquí estamos viendo La fuerza Que está utilizando Ya el Puma Jerry Strava Aquí trata de Minar De restarle La fuerza A Liz Mark Bien Buena lucha Hasta el momento Por parte de Este Jerry Strava Y cuando aquí Empezó a hacer su castigo Tú rápidamente Te levantaste Para vitorear Al Jerry Strava Pues bien Balconeando acá El buen Andrés Sin embargo Aquí está Nuevamente Jerry Strava Haciendo de las suyas Un martillo al brazo Bien aplicado Contra Liz Mark Haciendo presión El público empieza Este es un 4 al brazo Ahí puede usted observar Y Liz Mark Sacando bien Con la derecha Clavándola Ahí Perfectamente Contra Jerry Strava Aquí está Castigando la pierna En esta especie De media cruceta Haciendo presión Soberbia Es el inicio De esta primer caída Jerry Strava Girando ahora El que está En cruceta Es El geniecillo azul Liz Mark Y aquí Jerry Strava Sigue Haciendo de las suyas No se de Ni un centímetro Del castigo Cambia solamente La pierna Del lugar Primero estaba La izquierda abajo La derecha arriba Ahora es Al revés Y aquí Liz Mark Castigando el cuello De Jerry Mientras que El Puma Está también Haciendo lo suyo Haciendo presión Aquí unas tijeras Y vuelve Jerry Strava A tomar las riendas De esto Que es la primer caída Bueno Ramón Pues creo que Te cuesta mucho Trabajo Decir cuando Liz Mark Está castigando A ese rudo No se Como que algo Te dio Arturo Rivera Las imágenes Cuentan más Mi queridísimo Andrés Y aquí está Esta quebradora De a caballo Bien aplicada Por Jerry Strava Esta llave Que inventara Gori Guerrero E inmortalizara Santo El mascarado de plata Y aquí Aplicada perfectamente Por Jerry Se rompe perfectamente Por parte De Liz Mark Quedan los dos Frente a frente Una lucha Súper importante Para los dos Uno por mantenerla Otro por ganarla Patadas voladoras Bien aplicadas Por Liz Mark Contra este Que es Jerry Strava Andando tranquilo De usted el rostro La mirada Lavada Contra el rival Midiendo el terreno Observando detalladamente No quieren Distraerse Ni un Segundo De las acciones En el centro Del encordado El duelo De fuerzas Ahí está Sacando Una zancadilla Espaldas planas Antes de la tercera Antes de la tercera Palmada Haciendo el arco Liz Mark Nuevamente insiste Jerry Estrada Tratando de Doblegar Y aquí está Y aquí está nuevamente Sacando otra zancadilla Para derribar A Liz Mark Se incorpora Derriban Al Puma Y bien Aquí estamos En esto que es La primer caída Una lucha Hasta el momento Llena de técnica De llaveo Demostrando la experiencia Lo que han aprendido En el gimnasio Estos hombres Andrés Muy inteligente Hasta el momento Vemos a Jerry Estrada Dándose el tiempo Poniendo la pauta En esta lucha No lo puede creer El geniecillo azul Porque él sabía Que si era el abordaje Desde que sonara El silbato No lo ha hecho así El Puma Jerry Estrada Está tejiendo la lucha Aquí se ve En serios problemas En verdad Liz Mark Una tacleada Ahí por parte De Jerry Estrada Queda Liz Mark Ahí Y aquí está La salida de bandera Que alcanza A esquivar perfectamente El Puma Atención a esto Liz Mark Se acerca Y Lo trata de meter El Jerry Se mete con los pies Por delante Y aquí está El juego de cuerdas Lo trata de sujetar Liz Mark Y ahí va Las espaldas planas Uno Dos Antes de la tercera palmada Revienta ahí El castigo Este Liz Mark La proyecta Contra los tensores Va Jerry Estrada Por él Se estampa Se alcanza a quitar Exactamente El geniecillo azul Y aquí está el giro La quebradora Que le están colocando A Jerry Estrada Liz Mark Sacando perfectamente La casta La experiencia Contra este Jerry Estrada El Puma Que llega con ímpetus De triunfar Y aquí está nuevamente Repitiendo el castigo Lo mantiene ahí en quebradora Rompe el castigo Patadas voladoras Que tiran contra el Puma Se deja ir Hacia las cuerdas Y aquí está Parece que Le quiere aplicar Esta goria especial Y se lo lleva La lona Aquí está el toque De espaldas Castigando severamente Mire usted Aquí el Puma Se rinde Se está rindiendo El hombre Y la primera caída Para el campeón El geniecillo azul Lix Mark Llevándose Esta que es La primera caída Andrés Brillante No cabe duda Ya lo decíamos Se veía en problemas El hombre de Acapulco Pero supo salir De este problemón Una primera caída Que tejió Que hechizó Que cautivó El geniecillo azul Aquí estamos viendo La repetición Momentos ya finales Aquí las patadas Bien aplicadas Por parte del geniecillo Aquí se lo estaba llevando Y qué forma De detenerlo Aquí está La fortaleza Del Isma Aquí rápidamente Aparece Tropicasas Para decir Se acabó La primera caída Brillante El desempeño De este geniecillo azul La gente Viviendo esta lucha Al filo De la butaca Y vaya demostración Por lo menos En esta primera caída Y los momentos Ya finales Donde Tropicasas Decía se acabó Y aquí estamos viendo Este pequeñín Esta jovencita Con la máscara Del Isma Y en Televisa Lo estelar De la lucha libre Está en triple A Ha sonado el silbatazo Para la segunda caída Ya se encuentra listo El geniecillo azul Todavía no se alcanza A recuperar Jerry Estrada Vamos a ver Si hay continuidad Por parte Del enmascarado Trata de darle cadencia De darle ritmo De cortarle A Lismar Esos ímpetus Vamos a ver Si lo consigue Ramón Castillo Y bien Estamos aquí En la segunda caída Una primera Que se la llevó Estaba dominando Jerry Estrada De donde de repente Sacó la experiencia A flote Lismar Y finalizó Llevándose La primera caída Veamos que es lo que sucede Aquí en la segunda Distraído el Puma Estaba observando Al público Que le grita Cuando Lo sujeta Ahí con ese candado Aquí haciendo bien Sus evoluciones Lismar Va por ahí El golpe de antebrazo Aplicado bien Por este Jerry Estrada Derribando Al geniocillo azul El campeón nacional Ahí el Tropicazas Atento A todos los momentos Que suceden Aquí en el centro Del encordado Una lucha enorme En este gimnasio Juan de la Barrera La tanqueada nuevamente Por Jerry Estrada Va Lismar A buscarlo Aquí lo pasa de largo Y la vuelta de Campana Sotando enorme Al Puma A Jerry Estrada Parece que Lismar nada más Le estaba dando Cuerda ahí A este Jerry Estrada En los inicios De la primer caída Y aquí se lo lleva Con esta bella Tijera voladora Sale del encordado El Puma Y aquí está El second Rápidamente Heavy Metal Dándole ahí aire Con la toalla Al Puma Inmediatamente También le llama La atención El Tropicazas Este es el campeón Aquí está el retador Que pues la está pasando Mal en esta segunda caída Andrés Fíjate Ramón Pues no todo lo que brilla Es oro Y esto lo decimos Porque aquí la gente Cree que Pues ya se ha ido Con todo el geniacillo azul Y es mentira Porque el que está haciendo El gasto Es el encapuchado Y solamente está esperando Jerry Estrada Él va a esperar el momento De cazarlo El momento que vaya al frente Lismar Él va a tratar de acabar Con las aspiraciones De Lismar Y bien aquí Haciendo las evoluciones Viene Jerry Estrada Nuevamente dominando El martillo al brazo Y vaya Vaya manera De castigar aquí Severamente A este Un martillo al brazo Haciendo con el otro También presiona Manera de tirabuzón Y con la pierna Castigando el cuello Y se lleva La segunda caída Jerry Estrada En Televisa Lo estelar De la triple A Y la mejor lucha libre Del mundo Que no todo lo que brillaba Es oro Estábamos seguros Que iba a cazar Al geniecillo azul Y no tardó Ni un instante Fue por él Y además Lo prendió perfectamente Con ese tirabuzón Para acabar Con las aspiraciones De Lismar Estamos ya En las acciones De la tercera caída Y aquí está Madrugando Jerry Estrada Así es El madrugate Que le cae a Lismar Que no la ve llegar Ante un Jerry Estrada Pues crecido En esta altura De la tercera caída Se impulsa por ahí En la tercera Se lo lleva Con el golpe De antebrazo Castigando la nuca Del campeón nacional Tiene sed De ser campeón Este Jerry Estrada Y lo está demostrando Aquí Lismar Una desbucadora Que le ponen Enorme 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 Y aquí está Jerry Estrada Saludando al público Sus admiradores Lo ovacionan Los que Admiran A Lismar Lo injurien Nuevamente Vaya Castigo Aquí esta variante De desbucadora También Dándole duro Y tendido Y aquí está El campeón nacional El geniecillo azul Lismar Sometido Ante un Jerry Estrada Que llega Incontenible Esperemos Esperemos que No suceda Igual que en la Primer caída Estaba dominando Todo el tiempo Jerry Estrada Pero en el momento Preciso Lismar Aplicó el castigo Que sometió A el Puma A la sala Del encordado Lismar Buscando refugio Y buscando también Recuperación Por allá Vemos al Second Solar Un gran ambiente Ramón El que se vive aquí En el gimnasio Juan de la Barrera Un ambiente infantil Ya lo sabe Amigo aficionado Si usted quiere Puede traer Aquí a los niños Que la va a pasar Muy bien Y aquí la gente Está apoyando Al técnico Alismo Y vientos Huracanados Aquí está el campeón Dando vueltas Al encordado Recuperándose El conteo Del Tropicazas La cuenta fatídica Los 20 de rigor Tiene que subir Y lo está haciendo E inmediatamente Es Encontrado Por Jerry Estrada Lo proyecta Ahí contra las cuerdas Aquí la patada Bien colocada Vaya patadona La nuca Y la sonrisa Una sonrisa sarcástica Ahí de Jerry Estrada Contra este Que es Lismar Uno Dos Y antes de la tercer palmada Parecía que iba a quedar Le indica al Tropicazas Que cuente más rápido Por favor Le toma ahí El brazo Lo incorpora Lo lleva nuevamente A las cuerdas Proyección contra Lismar Y la patada Que repite Castigando la nuca En muy malas condiciones Se puede apreciar Este Lismar El campeón Y Jerry Estrada Ahí llamando La atención Diciendo a las Tropicazas Que cuide A Solar Que es el second De Lismar Una variante De desnucador Aquí con Centón Bien aplicada Bien aplicada Contra el geniecillo azul Montoy dice Y aparece nuevamente Por ahí El puma Codazo Y le ha dado Duro y tendido A la nuca Andrés Parece que Quiere Pues mantenerlo En ese estado En que se encuentra Bien por el Jerry Estrada Haciendo una soberbia Lucha Aquí en la tercera caída Cuando se está recuperando Lismar Y aquí ya Jerry Estrada Le concedió Espacio Y aquí vamos a ver Como termina Esta tercera caída El vuelo enorme Por parte de Jerry Estrada El puma Contra la humanidad De Lismar Un tope volador Bien aplicado Primero por Lismar Después Quería repetirlo Esquivaba Jerry Estrada Salía del encordado Y aprovechaba el puma Para aventarse Ese tope suicida Aquí lo encontramos En este pasillo En este pasillo Del desafío Y aquí está El Jerry Estrada Y aquí está El Jerry Estrada Y aquí está Tratando de incorporarse Esta es la magia De la repetición Vea usted Por entre segunda Y tercera cuerda El tope suicida Enorme Contra la humanidad De Lismar El conteo De tropicasas Suben ya Los dos contrincantes Y aquí lo está sujetando Con esta especie De tabla marina Ahí clavándole Tirantes a los brazos Y clavándole la rodilla Ahora en esta especie Aguantando Lismar Aguantando Lismar El campeón Aquí Jerry Estrada Sigue haciendo De las suyas Vaya momentos Andrés Dramáticos en verdad Y como está aguantando El geniecillo azul Primero la tabla marina Y ahora con la de a caballo Quiere terminar Jerry Estrada Pero no es suficiente Hay cuerdas De por medio Y aquí están Llevando a la esquina Al second De Lismar A Solar Aquí sigue el castigo Para Lismar Vamos a ver Si puede recuperarse Porque se encuentra Muy mermado Aquí está Tejiéndolo perfectamente Las espaldas planas Uno, dos Y antes de la tercera Antes de la tercera Palmada Se rompe el castigo Y ya tiene varias En su haber este Puma Es que sí que Ya merece el triunfo Aquí está el tirabuzón Haciendo el tirabuzón Y aguantando Esta es una variante Ya del tirabuzón Y aquí está rompiendo Proyectando Ahí a Jerry Estrada Tiene que insistir Tiene que insistir O bien tiene que recuperarse Lismar Para salir victorioso De esta Nuevamente Quiere aplicar la llave Con la que lo rindió En la segunda Sale del encordado Proyectado por Lismar Atención a esto Está a las alturas El geniecillo azul Está en las alturas Ahí se avienta Enorme Vaya plancha Solerbia Contra este Que es Jerry Estrada Que queda así tendido El geniecillo azul Queda como noqueado No sabe ni dónde está Aquí Heavy metal Dándole aire A este hombre Que es el retador Jerry Estrada El Puma Vamos a ver la magia De la repetición Vea usted Que bello vuelo Lleno de estética De figura en el aire Vuelo maestro Del Lismar Contra Jerry Estrada El Puma Que es sorprendido Con esa centella azul Aquí sube el Puma Apoyado por su second También allá Lismar Apoyado por Solari Aquí están los momentos Ahí está Las espaldas planas Tropicazas No está atento A la lucha Atención a esto Atención a esto Uno Dos Hay cuerdas De por medio Que momentos Que momentos Pues la verdad Es que ya hubiera sido Sometido Uno Dos Y vuelve nuevamente Cuerdas de por medio Distrayendo al referee El second De Jerry Estrada Y Lismar Toma las riendas Del asunto Un crunch Enorme Se lo lleva Las espaldas planas Nuevamente Uno Dos Y antes de la tercera Vaya Vaya El público Comiéndose las uñas De emoción Lo entreteje perfectamente Se lo lleva Al toque de cuerdas Uno Al toque de espaldas Dos Y antes de la tercera Nuevamente Vaya momentos Hasta las manos Nos están sudando Andrés Están sudando De los nervios Porque tú le vas A Jerry Estrada Ya nos dimos cuenta Pero creo que Se le fue la lucha En Tropicazas Lismar lo tuvo Todo para ganar Y ahora se complica Aquí con este Cornet suple Que se lo llevó Lismar Al Puma Parecía que era El fin Las espaldas planas Ahí con Arco olímpico Sin embargo Rompe antes de la Tercer palmada Jerry E insiste El geniecillo azul Vaya crush Que coloca A las cuerdas Atención a esto El público Dice que no Lismar no hace Vaya situaciones Aquí está el vuelo Mire usted Nuevamente Hace gala De esos vuelos Este Lismar Pero ahora no falló Y aquí Ahora falló Y aquí están Las espaldas planas Ya lo tenía Y Jerry Estrada Y nuevamente A los dos segundos Está rompiendo El geniecillo azul El campeón nacional De peso Semicompleto Desnucadora Lo voltea El cangrejo Ahí está Puede ser el final Esta llave dolorosísima Una llave Que el castigo Va directamente A la columna vertebral Aguantando el geniecillo azul Lismar Y se lo lleva Con fuerza Estampándolo ahí Contra la tercera cuerda Ahí Jerry Estrada Buscando también Pleito Consolar Las espaldas planas Para el geniecillo azul Uno Dos Y antes de la tercera Lo avienta Pues ¿Cómo ves la situación Andrés? Bueno pues Cuando Quiso terminar Lismar Ya no pudo En verdad Se avivó Jerry Estrada Y ahora se complica La situación Para el técnico Vamos a ver Si aquí puede regresar Todavía el geniecillo azul Tiene con qué Además tiene mucha experiencia Pero Jerry Estrada Va por todo Aquí tirantes a los brazos Metiendo la pierna A manera de estaca Castigando a Lismar Castigando Aguantando Aguantando el castigo Momentos cruciales Soporta el castigo Y rompe el hombre Desgastados completamente Tanto el técnico Como el rudo Tanto el campeón Como el retador Y es que estas luchas De mano a mano De reto Son bastante Agobiantes Desgastadoras Porque no hay relevos Y no tiene ni un momento Para descansar Andrés Si una lucha Hasta el momento No apta para Cardiacos Si usted es cardíaco No vea esta lucha Porque en verdad Los aficionados Aquí presentes La están viviendo Al filo de la butaca Aquí se lo está llevando Ramón Y viene aquí Castigando Se rinde Jerry Estrada Se rinde el retador Jerry Estrada Lismar Sigue siendo campeón nacional De pesas Semicompleto Vaya momentos Vaya situaciones Se está llevando la lucha Lismar Está conservando el cinturón De campeón Lismar Sigue siendo campeón nacional De pesas Semicompleto Jerry Estrada Tiene que esperar Otra oportunidad A ver Si casta mejor Su gallo Vaya luchón Que nos acaban De regalar Estos dos hombres Tanto el ganador Como el perdedor Pero el perdedor Perdió Con la frente Al sol Luchón En verdad Por parte Del Jerry Estrada Que no pudo descifrar Finalmente La lucha De Lismar Que fue el que estuvo Haciendo el gasto Fue el que estuvo Al frente Estuvo soportando Todo tipo de castigos Pero finalmente Lismar Agradeciendo Aquí a los aficionados Que es el número uno Así que retiene El campeonato Nacional De peso Semicompleto Aquí está la ovación Del campeón nacional Ramón Castillo Así es El público contento El berrinche De Jerry Estrada El Puma Ahí con el tropicazo Vamos a la máquina De la repetición Ese es el momento importante Aquí está sujetando El brazo Se lo lleva martillo Después le toma La otra extremidad Le busca Ahí el cuello La mandíbula Y hace presión El Puma Jerry Estrada No soporta más El castigo Se rinde Y de esta manera Se lleva la tercera caída Lismar Y con ello La lucha entera Y conserva El campeonato nacional De peso Semicompleto Vuelve a Su lugar El cinturón Que es precisamente La cintura Del geniecillo azul Lismar El campeón nacional De peso Semicompleto Este es el hombre Que aceptó el reto Y el hombre Que supo mantener El triunfo En sus manos Bien aquí tenemos Otro ángulo De la repetición Que nos manda Nuestro productor Gregorio Núñez Vamos a ver El momento culminante Aquí lo está Entretejiendo Aquí ya no se zafaba Jerry Estrada Momento soberbio De la lucha Que forma de llevarlo Y el coraje De Jerry Estrada Donde él se quiere zafar Pero no puede Por la fortaleza Del Ismar Un gran campeón Y ahí deportivamente Va Jerry Estrada Le da el abrazo Y reconoce Que el técnico En esta ocasión Fue mejor Y bien Aquí está El Ismar El campeón Que sigue conservando El título Sigue conservando El cetro Y nos vamos Hasta Nos vamos a Hacer una pausa Volvemos con ustedes Desde allá En Tonalá Jalisco En el salón Río Nilo Con más triple A